y vamos a centrar a estas amigas miren como ya se casi se nos llega el verano vamos a estar sembrando estas flores bien bonitas vamos a plantar en esta maceta acompáñenme aquí voy a estar sus semillas son bien pequeñitas pequeñitas y 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 hoy está bien bonita por eso estamos aprovechando que la semana que viene va a estar fin que hay que dar voy a esperar que brote que primeramente dios gracias por ver mis videos Adiós.